El aislamiento social preventivo y obligatorio Día 1 de la cuarentena obligatoria Hay movimiento, pero también hay controles, hay permisos Encontré mucha más gente que un domingo habitual El teléfono de denuncia del 134 Una política social sin precedentes en nuestro país ¡30.000 compañeros del camino de comparecimiento! ¡30.000 compañeros del camino de comparecimiento! Salían en principio suspendidos los vuelos de repatriación de argentinos El Mundial de la Salud ha elegido a la Argentina Como uno de los 10 países para que se pueda... El aislamiento social preventivo y obligatorio Que distruce hace 10 días Vamos a prolongarlo hasta el día que termine la semana pasada El chip despide a 1.450 operarios aquí en nuestro... Las nacionalidades que había específicamente son colombianos, venezolanos, peruanos No van a poder ser atendidos todos porque esto desbordó totalmente cualquier tipo de revista Ahora sí hay un cronograma para todos aquellos que no pudieron cobrar... Médico, enfermero, farmacéutica... Andate del edificio que no vas a contagiar de a todos HDP Fueron capaces de descubrir que hay tres cepas del coronavirus circulando en Argentina Más de 950 cuentas en el exterior, más de 2.600 millones de dólares... Poner, posponer el pago de lo que tiene que ver con las asignaciones patronales... Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril... La mayoría de las personas que estamos mostrando tienen el tapabús... Obligatorio, ¿eh? Obligatorio... Si vas caminando por la calle y no lo tenés... De hospitales que están armando en Tecnópolis